¡Trio! De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. No saben lo que eso significa para nosotros, porque nos hacen recordar que todos los sueños se pueden hacer realidad. Y ustedes han hecho que este, nuestro sueño, sea hoy una verdad. ¡Gracias! 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 Y hay una cosa importante que hay que recordar. No importa el sexo, la lengua, la religión, todos somos iguales. ¡Vocé y yo soy un sol! ¡Gracias! Yo te amaba, fingías como un ángel. Y me tratabas como si fuera yo tu único ser. Yo creía tus mentiras y tú reías a mi espalda y robabas o mejor ladrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!